Los detuvieron hace casi 7 años, entre septiembre y noviembre de 2008, fueron tres redadas las que se produjeron, en total nos detuvieron 11 personas y ahora casi 7 años después, pues nos van a juzgar a 10 de aquellos. Nos piden 10 años de cártel a cada uno, por pertenencia a Seguin, y tres de nuestros compañeros se encuentran en presión, Ibai Azcona, Iker Araguas y Iñaki Marín. En 7 años tu vida no es la misma, tus relaciones, tu proyecto de vida, tu trabajo, tu pareja, tu todo, pues es completamente distinto. Ya lo era, hace tres años cuando nos iban a juzgar, al final se atrasó el juicio, pues ahora ya 7 años después, pues esto ha cambiado muchísimo. Y pensar que incluso nos piden 10 años, si nos llegasen a condenar a 10 años, pues estaríamos hablando de que todo, desde el principio hasta el final del asunto, estaríamos hablando de un periodo de 17 años. Es una auténtica barbaridad estar con una historia de estas. En el primer momento, pues llegaron a la delegada del gobierno, la que le entonces llegó a decir que cuando se hace seguimiento a esas personalidades políticas, alguien los hace. Nos llegaron a lanzar ese tipo de graves acusaciones. 7 años después, pues bueno, al final la acusación es por pertenencia a SEGUI y en mi caso también, y nos piden por ello 10 años de presión. Pues podríamos decir que hace 7 años un poco lo que nosotros hacíamos era, lo que hoy en día se puede decir que gran parte de la sociedad tiene muy asumido. Pues hace 7 años hablábamos del derecho a la vivienda, que no podía ser la especulación que había, hablábamos también del derecho al trabajo digno, hablábamos también de la precariedad que sufre ya la juventud. Hablamos de un montón de historias que hoy en día, pues todo el mundo, pues resulta que ha llegado la crisis y ahora todo el mundo las toma como propias. En agosto sale Ibaiaz con una depresión y ahora pues en agosto ya termina y claro, el peligro que tiene ahora es de encontrarse con otra condena y de salir y voy a tener que volver a entrar en poco tiempo, como ya le pasó hace unos años también. Iñaki, Marín y Keralaguas, por desgracia, pues bueno, no tuvieron la suerte de poder salir en libertad provisional y pues llevan prácticamente 7 años en presión continuada y ahora pues bueno, se encuentran en la situación de ser condenados y pues bueno, una mochila bastante grande, pues aumentarla, ¿no? Y la verdad que para unos jóvenes detenidos con 21 y 20 años, pues es muy duro, ¿no? Y para sus familiares también. Estamos recibiendo bastante apoyo, la verdad, aunque se nos ha convocado con muy poco tiempo a juicio, con solamente un mes, pues la respuesta a la gente, pues se ve que ya no venimos de cero, sino que ya hay un pozo. En los últimos años se ha trabajado mucho en ese sentido, en el ámbito de los derechos civiles y políticos y al final la gente, pues de una manera u otra, para mostrarse solidaridad, pues viendo que estos procesos jurídicos no tienen ningún sentido, pues al final la gente ha optado por movilizarse, por organizarse. Con esta movilización queremos decir alto y claro que estamos hartas, que no estamos dispuestas a aceptar más juicios, más ataques a los derechos civiles y políticos. Estos jóvenes, como muchas otras ciudadanas, han sido perseguidos, detenidos, torturados y encarcelados por su trabajo político en barrios y pueblos y ahora deben enfrentarse a 10 años de cárcel. El gobierno del PP sigue usando viejas recetas represivas para terminar con la disidencia vasca. Sigue ahondando en el problema en vez de mirar y buscar soluciones para superarlo. En nuestra redada hubo gente que se hizo declaraciones policiales en su contra y en contra de otras personas y también a causa de la incomunicación, pues también declaraciones judiciales. Y bueno, pues esto es muy grave, ¿no? Porque no nos afecta solamente a nuestro sumario, sino que, pues bueno, luego también lo utilizaron luego para construir una serie de listas negras. Que como se vio al año de nuestra redada, pues hubo más detenciones, más redadas, más jóvenes encarcelados y que esto a su vez ha servido para más redadas, más juicios políticos. Recordamos que fueron días de terror donde intentaban apredentar a la juventud. Parecía que cualquiera podía caer, noches de infierno y mañanas ensombrecidas con titulares de detenciones, encarcelamientos y torturas. Días que se vieron iluminados por la enorme solidaridad que demostrasteis. Y que al día de hoy seguís demostrando. ¡Gracias!